Este encuentro posibilitó el acercamiento, el reconocimiento de 40 festivales a lo largo y a lo ancho de la región iberoamericana. Pudimos compartir experiencias, compartir modelos de gestión, de producción, criterios curatoriales, enfoques políticos y estéticos. ¿Qué es la gestión cultural? Me llevo de Fivero grandes amigos, grandes contactos, una red, un mapa de aliados mucho más amplios para la gestión cultural y sobre todo muchas nuevas ideas que nos van a permitir mejorar las políticas públicas de nuestros territorios pero también nuestro quehacer en la gestión cultural diaria. La idea de que los festivales sean el objeto de estudio es justamente para pensar una publicación que sirva también para universidades y para seguir pensando desde los gestores culturales, desde aquellos que producen festivales, nuevas miradas sobre el campo. Fueron unas cuatro jornadas muy intensas pero muy valiosas, muy ricas que van a quedar resonando en nuestras cabezas y espero sean inspiradoras para futuros nuevos encuentros.